Y este anuncio lo hizo el Papa cuando faltan solamente tres días para su visita a Brasil, para participar de la Jornada Mundial de la Juventud, que comienza este próximo lunes y va a durar hasta el otro domingo. Tendremos una amplia cobertura aquí nosotros en CNN Español, encabezada por nuestro corresponsal en jefe en la Ciudad de Buenos Aires, el señor José Manuel Rodríguez, quien está en comunicación con nosotros. José, un gusto, muy buenas noches. Realmente importantísima esta visita del Papa en todo sentido al Brasil, ¿no es así? Absolutamente, Carlos. Muy importante una visita de carácter histórico, la primera visita del Papa fuera del continente europeo. Ya había hecho unas visitas internas a la isla de Lampedusa, dentro de Italia, pero verdaderamente esta es una visita que marca quizá el primer viaje del pontífice fuera de las tierras del viejo continente. Hay preocupación en Brasil por la seguridad eventual que va a tener el sumo pontífice a su llegada a Río de Janeiro. Se ha sabido, se ha conocido en las últimas horas que va a realizar un trayecto de media hora desde la Catedral de Río de Janeiro hasta el Teatro Municipal. Media hora sin Papa Móvil absolutamente descubierto, lo cual por supuesto que tiene de alguna manera un tanto nervioso a las autoridades de la Gobernación de Río de Janeiro, que han extremado las medidas de seguridad justamente de cara a esta visita, dado que también ese día y más o menos a esa misma hora se espera que hayan manifestaciones que han sido convocadas por la Asociación Brasilera de Ateos y Agnósticos y también por el movimiento autoconvocado Anonymous Brasil, que se quejan por el alto costo de la visita del Papa. Dicen que asciende a 52 millones de dólares. Mientras tanto el gobierno ha replicado, ha rechazado, digamos, esas acusaciones, dado que si bien hay un costo que involucra la visita del Papa, aproximadamente 540 millones podrían inyectarse a la economía de Río de Janeiro y de Brasil en general, a raíz de esta visita que va a atraer a unos 2 millones de personas. Unos 50 mil argentinos van a estar viajando desde distintas partes del país, muchos latinoamericanos, y la verdad es que se espera, digamos, que haya mucho fervor religioso. De hecho, además de las medidas de seguridad que se han incrementado, se espera que participen también algunos jefes de Estado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de Panamá, también el presidente de Chile, probablemente no está del todo confirmado, pero bueno, es una visita muy importante la de Francisco, que ha sido también nominado nuevamente por la revista Time y ha sido puesto en portada. Y también ha hablado en las últimas horas a los jóvenes que van a participar, y les ha dicho, ya quedan tres días, nos vemos en tres días, y ha mandado este mensaje en Twitter. Así es que, Carlos, estamos preparando las maletas para llevarles a ustedes los amplísimos detalles de esta cobertura, de esta visita histórica del Papa Francisco a Brasil. José Manuel, estaremos muy atentos a tu cobertura. Muchísimas gracias, que tengas muy buen viaje, y ya el lunes estará nosotros en comunicación contigo desde Río de Janeiro. José Manuel Rodríguez, disfrutando la última noche en Buenos Aires antes de partir al Brasil. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, José Manuel. Queremos mostrarles ahora el recorrido que hará el Papa Francisco. El pontífice saldrá de la ciudad del Vaticano hasta el aeropuerto en dirección a Río de Janeiro. Cubrirá una distancia de 9.124 kilómetros. ¿Cuánto dura este vuelo? 11 horas 46 minutos. La ceremonia de bienvenida será en el Palacio de Guanabara. La presidenta Dilma Rousseff es la que va a recibir al Papa. Y para este lunes, justamente, el grupo Anonymous Río, como decía José Manuel, convocó una manifestación a las puertas del lugar para protestar contra el gasto público por el viaje del pontífice. Este grupo denuncia que la visita papal le costará a las arcas públicas, dicen, unos 82 millones de dólares.